Cuba Yo quiero a mi música, es mi tradición Yo quiero a mi música, soy su inspiración Cuba Quiero bailar la salsa Cuba Quiero bailar la salsa Amor es la historia, yo soy como usted Hermosa es la tierra, de los dientes de Vamos allá, sueña Vamos allá, sueña usted Cuba Quiero bailar la salsa Cuba Quiero bailar la salsa Mi cuerpo no tiene, lo que verás por usted El tiempo lo lleva, muy lejos no usted Vamos allá, sueña Vamos allá, sueña usted Ya, sueña usted Como yo sueño, como yo sueño a usted Cuba, quiero bailar la salsa 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 Cuba, Cuba Cuba